Saliste a la bruja, a comprar cachucha, en otros países a comer basura rusa Te la buscaste como todo un león, hiciste tanta fuerza que hoy te quedo un cuarto de cojón Pégate botones y perata con la boca y le aguántate vainas a todita laquerosa Subiste en nevera con cinco vacas entro y en un invierno en Nueva York te viste muerto Caía la nieve sobre el cuerpo adormecido, tenías hasta los intestinos en tu vestido Viste una visión, una discoteca, bajo una ramada dos morenas bajando cerveza Te llegó la hora papi como a Monkey Magic, súbete a esta nube y depósitate en tu calle Coge un avión coño, una yola al revés, tú no lo ves, llegó la hora de volver A veces la gente se quiere mover, quiere salir pa' ver como es el otro bembe Te fuiste, te diste, viniste y te hiciste, viste como nunca y como tú dijiste Calé, calé mamá, culé, cala, cola, salí pa' allá pa' después dame cuenta que no hay de na' Tengo nueve años llenando maletas, con media panty de todo durante el descuento Voy a regalarlo cuando llegue ande mi abuela y todo el mundo se pondrá contento Te llegó la hora papi como a Monkey Magic, súbete a esta nube y depósitate en tu calle Coge un avión coño, una yola al revés, tú no lo ves, llegó la hora de volver Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo inconfundible de su sol Y quien quiere estar comiendo mierda y hielo, cuando puede estar bailando algo mejor Te llegó la hora papi como a Monkey Magic, súbete a esta nube y depósitate en tu calle Coge un avión coño, una yola al revés, tú no lo ves, llegó la hora de volver Baile, 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 baile Baile, baile, baile